En el nombre de la Fundación Heria Careaga, quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia en estas jornadas que, bajo el título de Servicios Sociales, Crisis y Soluciones, pretenden en estos momentos tan cruciales para los servicios sociales hacer una reflexión que evalúe el impacto de la crisis económica en el futuro de dichos servicios y nos permita tener evidencias que nos ayuden a tomar decisiones correctas y acordes con el viejo espíritu de la solidaridad para hacer posible una sociedad más justa y más humana. Paradójicamente, en un momento en el que el trabajo y el esfuerzo de las instituciones del País Vasco han permitido un importante avance en el desarrollo teórico de los contenidos sobre lo que debe ser una política social moderna, justa y equitativa, y en un momento en que se ha llegado a importantes acuerdos transversales sobre el entramado institucional que debe implementarse en una sociedad que trata de incorporarse a un nuevo contexto económico, social y político en el mundo, la crisis económica que afecta muy especialmente a nuestra vieja Europa nos exige y nos obliga a hacer un alto en el camino para volver a repensar a dónde hemos llegado y cómo queremos que sea nuestro futuro. Pocas veces se puede decir con tanta propiedad lo de hacer de la necesidad virtud. Lo que constituía un punto de llegada después de años de preocupación y trabajo por la implementación y desarrollo de nuestros servicios sociales, hoy la crisis económica nos retrotrae a un punto de partida que pone en cuestión muchos de los objetivos conseguidos y nos impone una vuelta al debate, al acuerdo, al compromiso entre las instituciones, el tercer sector y también la propia ciudadanía. En segundo lugar, me van a permitir un especial agradecimiento al Gobierno vasco por el apoyo a esta iniciativa de la Fundación y por su colaboración tanto en lo económico como en el debate planteado, aportando con toda la libertad sus opiniones y sus propuestas institucionales. Y en tercer lugar, un cariñoso agradecimiento al Ayuntamiento de Donostia y al Museo de San Telmo por la oportunidad ofrecida para realizar el seminario en este viejo convento que nos habla de sentimientos y afectos. Y os recuerdo que hoy es día de entrada libre, con lo cual podéis aprovechar la visita también al Museo. El seminario que ahora inauguramos quiere ser una aportación al debate sobre la sostenibilidad de los servicios sociales, sobre el papel que las políticas sociales públicas van a poder jugar en los próximos años y, en definitiva, sobre el futuro del Estado de bienestar. Y para debatir sobre estas cuestiones hemos invitado a expertos de prestigio internacional, a representantes de las instituciones vascas con competencias en el ámbito de los servicios sociales y a miembros de entidades sin fin de lucro que juegan un papel esencial como garantes de los derechos de las personas con necesidades de apoyo social y también como proveedores de servicios sociales. Nos ha ilusionado organizar un seminario en el que buscamos fundamentalmente que todas las personas interesadas en el futuro de los servicios sociales pudiesen intervenir, participar, escuchar e intercambiar opiniones. Nos gustaría que al final del seminario todas las personas que hayan participado en él tengan más datos, más puntos de vista y más argumentos para poder alcanzar sus propias conclusiones en relación al futuro de los servicios sociales en Euskadi y en general en Europa. No sabemos si alguien cambiará de opinión en función de los argumentos que escuche durante estos dos días, pero nos gustaría, en cualquier caso, contribuir a enriquecer el debate sobre estas cuestiones y si es posible a que se puedan alcanzar acuerdos globales, al menos en el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco, que nos permita avanzar durante los próximos años en el desarrollo y consolidación de los servicios sociales para toda la ciudadanía. Durante estos dos días hablaremos fundamentalmente de cómo debemos orientar los servicios sociales y el conjunto de los servicios públicos en una época que se está caracterizando por una rapidísima erosión en la capacidad de intervención de las Administraciones. Hablaremos, pues, del impacto de la crisis económica, financiera y fiscal en el proceso de ampliación de los derechos sociales que iniciábamos en Euskadi hace cuatro años, prácticamente cuando se iniciaba la crisis y que desde entonces está pendiente de los acuerdos necesarios para hacerlo posible. Hablaremos también del impacto de la crisis sobre las necesidades de las personas que padecen situaciones de discapacidad, dependencia, pobreza, exclusión o desprotección sobre sus perspectivas de vida, pero hablaremos sobre todo de cómo adaptar los servicios sociales y el conjunto de la intervención pública a un nuevo escenario económico, como dicen muchos expertos, a una nueva época. Queremos analizar sobre todo la configuración de los servicios sociales en lo que se empieza a conocer como la era de la austeridad y queremos saber primero si esa austeridad será inevitable y, si lo es, cómo podemos y debemos reaccionar desde los servicios sociales ante ellas. ¿Cuál es, en definitiva, el papel de los servicios sociales en la época de la austeridad que, al parecer, nos aguarda? Somos muy conscientes de que se plantea este debate en un momento de desorientación, en el que crecen las necesidades sociales y, al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para atenderlas. No podemos olvidar que los últimos datos de los que disponemos nos reflejan que el gasto en servicios sociales se ha estabilizado en Euskadi tras años de incrementos que eran, en algunos momentos, de hasta un 20%. En este contexto, queremos buscar la respuesta a una pregunta fundamental y es la de si la única salida que nos queda es la del recorte y si no tenemos más remedio que renunciar a la ampliación de derechos sociales que traían consigo avances como la Ley de Servicios Sociales del 2008. Obviamente, estas preguntas no tienen una respuesta fácil y, a lo largo del debate, van a surgir otras cuestiones y debates que están íntimamente entrelazadas. Cuestiones como las causas de las crisis, la posible solución de la situación macroeconómica y el margen de maniobra de nuestras instituciones en un contexto como el actual en el que las decisiones económicas fundamentalmente se toman a nivel europeo. Nos gustaría saber, en concreto, si seguir avanzando en la construcción de los derechos sociales es solo cuestión de voluntad política o si existen determinantes económicos cuya influencia no podemos reubrir. El impacto combinado de la crisis económica y la crisis demográfica y la medida en la que podremos hacer frente a los nuevos riesgos sociales, manteniendo al mismo tiempo un nivel suficiente de apoyo ciudadano que garantice la legitimidad y la sostenibilidad social de las políticas sociales. El sistema fiscal que requiere un estado de bienestar, que requiere un estado de bienestar sólido y el esfuerzo que los contribuyentes deberán, deberemos realizar para garantizar unos derechos sociales que tienen unas implicaciones económicas tan importantes en términos de gasto público. El nivel de participación económica de las personas usuarias en la financiación de los servicios y su impacto en términos de equidad, progresividad y recaudación. El equilibrio entre prestaciones económicas y servicios de atención directa, tanto desde el punto de vista de la construcción de un sistema más adaptado a las necesidades y las preferencias de las personas usuarias, como desde el punto de vista de la racionalidad y la eficiencia del gasto o también de la calidad del servicio finalmente recibido. El papel que puede y debe jugar en este ámbito la acción social privada y, fundamentalmente, el recurso a las redes comunitarias de ayuda mutua. Los niveles de calidad esperables, las condiciones laborales que deben garantizarse y los costes que pueden o deben asumirse. La viabilidad, en suma, de las estrategias que priman la eficiencia y la racionalidad del gasto destinado a los servicios públicos o la capacidad de los servicios sociales como elemento de generación de empleo, de reducción de la pobreza y de tractor de la actividad económica. Para hablar de estas cuestiones y de otras, el seminario se articulará en tres mesas redondas y siete ponencias y queremos agradecer muy sinceramente a todas las personas que participan en el seminario su participación y su disposición a colaborar con nosotros en la realización de este seminario. Contaremos con expertos de la Universidad del País Vasco, de las universidades públicas de Navarra, de las universidades inglesas de Kent y de York y de la Universidad Autónoma de Barcelona. También participarán representantes del Gobierno Vasco, de las diputaciones de Álava y Puzcoa, del Ayuntamiento de Bilbao y de algunas de las principales entidades del tercer sector que trabajan en Euskadi. Queremos sinceramente que hemos conseguido reunir en este seminario a un grupo de expertos y expertas de primera categoría de reconocido prestigio en sus respectivos campos y que nos van a ayudar sin duda a reflexionar con seriedad y con rigor sobre las cuestiones que queremos plantear analizando la realidad internacional y al mismo tiempo la realidad de los servicios sociales vascos y las necesidades de la ciudadanía vasca. Queremos sinceramente que estas personas nos van a ayudar a hacer un diagnóstico adecuado de la situación, a valorar con seriedad en qué situación estamos, pues creemos que cualquier propuesta o plan de acción necesita un análisis serio de la situación de partida y de las opciones existentes. Como equipo de profesionales y desde nuestro trabajo diario y nuestra dedicación durante muchos años a informar, reflexionar, debatir y proponer los retos y soluciones de las políticas sociales a los que se enfrenta nuestro país, verán que es evidente que hoy tenemos más preguntas que respuestas. Sí nos parece obvio que existen todavía muchas necesidades sociales que atender y que estas necesidades van a ir en aumento como consecuencia de los cambios demográficos y de la propia crisis económica. Nos parece también evidente que el escenario en el que nos movemos ha cambiado, lo queramos o no, y que algunas cosas no volverán a ser como eran y que en este nuevo escenario, para poder aportar soluciones, va a ser fundamental debatir, discutir y reflexionar en común sobre las opciones que tenemos, sobre las responsabilidades que debemos asumir y sobre el compromiso que nuestro trabajo profesional y político contrae con nuestra ciudadanía. Y para finalizar, les querríamos reiterar nuestro agradecimiento por su participación y compañía en este final de año y final de legislatura. Un momento con la ilusión de poder dejar en la mesa gran parte de los elementos que puedan configurar y marcar el camino que tendremos que seguir si queremos ser protagonistas del cambio, la nueva etapa que nos toca vivir. No estamos solo ante un debate académico, estamos sobre todo ante el compromiso de responder a las necesidades de una ciudadanía protagonista, a su pesar, de una crisis en la política social y víctima de una crisis económica que, sin ninguna duda, causará demasiado injusto dolor. No les defraudemos. Mila esker, ya duenleetan, ondo pasa, eta guzti on txat, on ura garriak, izan daitezela. Bueno, uno, usted ahí. Muchas gracias, Rico. En primer lugar, agradecer a la Fundación Eguida Cariaga que nos haya invitado a estar en esta inauguración y, desde luego, felicitarle por la oportunidad de este seminario. Quede decir que, cuando nos lo plantearon y desde el principio, tanto la consejera como el resto del equipo, pues entendimos que era un seminario oportuno y, desde luego, excelente en su planteamiento y, luego, hemos visto en su programa también. Bien. Yo, como viceconsejero en funciones, quiero trasladar a la Fundación Eguida Cariaga, perdón, a la Fundación Eguida Cariaga decía esta felicitación, este agradecimiento y, desde luego, a todas vosotras y vosotros por estar aquí, por haber venido y poder compartir con todas vosotras y vosotros estos dos días. Precisamente, en un momento como el actual, en el que se encuentran en cuestión los pilares de la sociedad del bienestar, en el que conceptos que creíamos ya asentados, como, por ejemplo, la universalidad de la sanidad, se esfuman, se han esfumado ya, entre los argumentos o las excusas que proporcionan la profundidad de la crisis económica y un discurso neoliberal sobre la ineficiencia de las políticas públicas. En este contexto, decía, es necesario el debate y la reflexión para poder elaborar un discurso coherente y realista que nos permita seguir defendiendo la sociedad del bienestar y la vigencia de los servicios públicos de protección social y, entre ellos, quizás, el más necesitado sea el sistema de servicios sociales. Porque si la educación o la sanidad, entendidos como derechos ciudadanos hoy se encuentran en retroceso, el sistema de servicios sociales aún más, probablemente porque no ha llegado aún a consolidarse como un sistema de derecho, porque sufre una importante fragilidad administrativa o porque lleva años en construcción o porque carece también de una demanda ciudadana articulada. En este contexto, el debate público en torno a la financiación de nuestro sistema de bienestar es un asunto cada vez más recurrente. Un día son las pensiones, otro día las rentas de garantía de ingresos, al siguiente la educación y al otro los servicios sociales o la sanidad. Pero casi siempre, por no decir siempre, este debate está protagonizado también por una gran duda. ¿Cómo vamos a pagar nuestro sistema de bienestar? Con más impuestos, a través de las cotizaciones, mediante el copago por las prestaciones y los servicios. Y quiero resaltar que el debate habitual es sobre la financiación del sistema de bienestar, es decir, cuánto gastamos y cuánto necesitamos ingresar, pero no sobre la sostenibilidad, que en mi opinión significa incorporar al análisis de gastos y de ingresos otros criterios diferentes a los de esta cuenta. Estoy seguro que en estas jornadas nos darán la oportunidad de profundizar en esta reflexión e incorporar al debate sobre la financiación los criterios de sostenibilidad, el debate de la inversión social, también el análisis del gasto que supone la no intervención en políticas públicas y, por supuesto, el gasto económico que requiere el sistema y las alternativas para el incremento de los ingresos o los factores que hacen de ese gasto una inversión en cohesión social. En mi opinión, si reducimos este debate exclusivamente al territorio de la economía, estaremos cayendo en un notable error. Obviamente no nos podemos olvidar de esa dimensión económica, presupuestaria y fiscal, pero cada vez en mayor medida tendremos que abordar el estudio sobre la capacidad de las políticas públicas para desencadenar dinámicas sociales de cohesión. Por lo tanto, creo que la cuestión de fondo de ese debate no es tanto la financiación económica, que es importante, sino el modelo social que queremos. Es decir, quizá la cuestión que debamos plantearnos es, además de si podemos pagar o no el sistema de bienestar, en qué modelo de sistema de bienestar estamos pensando. Una sociedad en la que cada vez más personas y más diversas presentan limitaciones funcionales en unos u otros periodos de su vida y en las que se van modificando a la vez los entornos, las redes y los apoyos familiares y comunitarios, es una sociedad que necesita de unos servicios sociales públicos fuertes, orientados a facilitar la autonomía y la convivencia, y muy bien coordinados con los otros servicios de protección, con los sanitarios, de empleo, educativos o de vivienda. En Euskadi, durante esta última legislatura, hemos trabajado desde todas las instituciones públicas, el tercer sector y el resto de agentes, con el objetivo de consolidar el sistema público de servicios sociales que define nuestra ley. Una ley orientada al enfoque comunitario, promotor de la autonomía personal mediante la prestación de servicios y prestaciones técnicas, promotor también del apoyo familiar y comunitario, que potencia la coordinación entre las diferentes políticas de protección, que facilita la permanencia de las personas en su propio domicilio y en el entorno deseado por ellas. Y en ese trabajo y en esa dirección creo que hemos avanzado bastante, probablemente bastante menos también de lo que la mayoría de las profesionales y los profesionales hubiera querido y, desde luego, bastante menos de lo que les aseguro que yo y el equipo político que hemos estado en la viceconsejería nos hubiera gustado. Y esta falta de ritmo en el desarrollo de la ley y, por lo tanto, en la consolidación del sistema tiene que ver con la situación de crisis económica, que decíamos al principio, probablemente con el cuestionamiento de las políticas de bienestar, pero también con algunas características propias de nuestro sistema de servicios sociales y que hacen referencia a la estructuración administrativa o a la distribución competencial. En mi opinión necesitamos un entramado institucional mucho más eficiente y más ágil, una fiscalidad más justa y progresiva, una inversión social también más evaluable y sinérgica. El ámbito de los servicios sociales es y debe ser espacio para todo ello, no recortando lo que tenemos, sino creciendo, creciendo inteligentemente, sostenible, ordenadamente y rigurosamente. El excelente programa que ha preparado la Fundación Eguía Cariaga creo que nos va a permitir hablar y reflexionar durante estos dos días sobre todo ello, así como extraer aprendizajes de los ponentes que vamos a escuchar. Estoy seguro en lo que podremos obtener conclusiones y luces que nos ayuden en los próximos años en la tarea de sostener, mejorar, extender y fortalecer nuestros servicios sociales. Pero para ello también deberemos de ser capaces de transferir a las políticas públicas, a las personas con responsabilidad política, el conocimiento y la reflexión de la academia y de la investigación, con objeto de que las decisiones políticas se adopten con amplitud de miras e incorporen en el cálculo de los gastos y los ingresos el coste de la no intervención. Les animo a seguir trabajando por unos servicios sociales que considero que consideramos imprescindibles y fundamentales para nuestro modelo social, para nuestra calidad de vida y, en definitiva, para la dignidad, la decencia y la igualdad que nos corresponde como personas y como ciudadanos y como ciudadanas. Muchas gracias y espero que disfrutemos todos y todas del seminario y a los que vienen de fuera de Donosti, pues que disfruten también de la ciudad. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.